Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 1016 de Fórmula 1. Es la cuarta restante, porque ya después de que termine este Gran Premio quedarán México, Brasil y Abu Dhabi. Y bueno, se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, en Texas. Y bueno, espero una muy interesante lucha entre Red Bull, Ferrari y Mercedes. Bueno, como todos sabemos, yo ya tengo bien claro que Mercedes ya es campeona de constructores. Y yo creo que Nico Rosberg en esta ocasión se va a coronar campeón este año. Pero bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, Camifuera, chao.